Música 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 Auto,ojera, Emailo, Eduardo Zack, intensa junta, junta,jo,vero Redescribete, cheminł Sigue, 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 sigue el party, sigue el sabor a toda la gente que ya nos acompaña esta noche, para ti se ha morido que se vino de Copen viejo, ah no, de Casanave, por supuesto a toda la gente que nos acompaña ya, gracias por estar con nosotros esta noche maravillosa, para mi hermano Max Larios, que anda por aquí en Los Andes, por supuesto para el cumpleañero, Marito Chulio. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar con nosotros, el espectáculo de los Tornos Anduros, el soccer de Copa del Papi, sigue la fiesta, sigue el ambiente, guajero, 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 guajero. Gracias por estar con nosotros, el video, guajero, 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 guaj Sabes que eres mi otra mitad Díganme ese perdedor Y repíteme que yo soy mejor Que no eres mío con el corazón Eres mío y solo vivo Díganme ese perdedor Imagina que ya no existo yo Está claro que aunque intentes no No vas a querer Abrígame ese perdedor No sé No me entiendes Martínez Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con el poder de tu ciudad Abrida entre tus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repíteme que yo soy mejor Que no eres mío con el corazón Si eres mío y solo mi amor Respídate de ese perdedor Imagínate Ya preciso yo Es sagrado que A mi dejes no No vas a querer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Hola! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 mi señorita mi señorita mi amigo mi amigo ¿sabes? ¿sabes? yo sé quién yo sé quién eres el maestro 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 bienvenido defiéndese vamos déjame tranquilo que no hay ahí ya lo sabes bien bien la música le tiene 15 segundos en la casa el maestro 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 lo es callou el maestro el maestro el maestro que bonito, que bonito, quiero darle la bienvenida esta noche a mi buena amiga Rose, desde Villanueva, a su familia, mi familia que vino a visitarme de Nueva Jersey, no puede ser, me cayeron de sorpresa la gente aquí, bienvenidos, vamos a ir a nuestra party tonight, you know, you understand, I know you're American, bueno, seguimos esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, para toda la gente de Progreso también, manita, señoras y señores, llegamos con la música, veniendo rico, la cumbia de Eduardo, la cumbia Juan Bobo, oye, será que le guste Eduardo, el huevo de Tortuga, Eduardo ya, también va a ser huevo de Tortuga, para la propia carnita, un poco cariño, y ahora, ¡Gracias! 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 ¡Gaby de Peraza, de Linares, de Pineda, de Ruiz, de Pinedas, de Huití! ¡Gaby de Huití! ¡Esperma de Huití! ¡Huití! ¡Huití! ¿Ese Huití? ¡El Huití! ¡Vámonos! ¡Rotipama! ¡Dices Cineca! ¡Vámonos! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!